Me puedes preguntar que cómo fue el final, si recuerdo algo más La misma situación y el mismo corazón, que ya no puede más Y hoy te tiembla la razón, te quiero ayudar, y tú me dices que no Siempre hablabas del final, y ahora te mueres por volver, y echar el tiempo atrás Y siempre es así, todo cambia sobre ti Y ahora te mueres por volver, y el silencio no es perder Y ya no sabes dónde estás, dónde puedas descansar Ahora te mueres por volver Tantas ganas de llorar, me dicen la verdad, como lo hacías ayer Tus ojos dicen más, que el miedo que encontré, atado al corazón Y el silencio entre los dos, se transformó en placer, que el tiempo abandonó Ya no aguantas el dolor, solo te mueres por volver, y echar el tiempo atrás Y siempre es así, todo cambia sobre ti Y ahora te mueres por volver, y el silencio no es perder Y ya no sabes dónde estás, dónde puedas descansar Solo te quiero ayudar Y ya no aguantas el dolor Y ya no aguantas el dolor Y siempre es así, todo cambia sobre ti Y ahora te mueres por volver, y el silencio no es perder Y ya no sabes dónde estás, dónde puedas descansar Solo te quiero ayudar, y tú te mueres por volver Y ahora te mueres por volver Y ahora te mueres por volver Gracias.